En el palacio corrente, que yo soy feliz Porque yo no cumplí tu pobreza, ni tu amor ni tus besos Por amarte por toda mi vida, y por todo por la de rey Mi fortuna la puse en tus manos, y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche, y verás con las calles sufriendo Un rey pobre llorando de amor, mis ojos mirando retratos Y decirle a nadie cuál es tu dolor Se caen las torres más altas, por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Viva! Porque yo no cumplí tu pobreza, ni tu amor ni tus besos Por amarte por toda mi vida, con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos, y con ella te fuiste Es que un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche, y verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando retratos, sin decirle a nadie cuál es tu dolor Y si te caen las torres más altas, por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Viva!